Para todos los vagos del alma Yo soy Hilda, Hilda con H Mirándote a los ojos juraría Tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es eso? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Para todos los vagos Vamos, pibas vagas ¡Arriba! ¿Y cómo es eso? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale Que me ha robado todo ¡Hila! ¡Hila!